No sé qué hacer para no pensarte No quiero seguir pensándote, buscándote No quiero seguir pensándote, buscándote Me la paso pensando en ti, también ando buscándote Quiero que se me pase guía, el amor que siento por ti Tengo que resignarme así, a que no estés conmigo No quiero seguir pensándote, buscándote No quiero seguir pensándote Buscándote Todo fue muy hermoso, cuando estuve contigo Yo te amé como a nadie, pero tú me pagaste mal Tu amor por mí se fue acabando Y no supe cuál fue contigo Yo no quiero seguir pensándote, buscándote Yo no quiero seguir pensándote, buscándote Solo te pido que vuelvas, que vuelvas a estar conmigo Prometo hacerte muy feliz, como fue todo al comienzo Sé que tú sientes amor Amor, amor todavía por ti Amor todavía por ti No sé como a nadie, pero tú me pagaste mal. Quiero seguir besándote. Ahora no quiero, no quiero seguir recordando. Quiero seguir buscándote. Todos los bellos momentos que pasé contigo. ¡Ay, buscándote! ¡Ay, buscándote! ¡Ay, buscándote! ¡Y me la paso buscando! ¡Ay, buscándote! ¡Ay, buscándote! Ay, buscándome, ay, buscándome Quiero que se me pase ya todos los malos momentos que pasé contigo Ay, buscándome, ay, buscándome Ahora te digo en realidad que todo aquello se fue acabando ¡Sufra! ¡Sufra!